Muy buenas tardes, vamos a comenzar con el rezo del Santo Rosario. Tuvimos un problema hace un ratito. Bueno, este Santo Rosario, como dijimos, se lo queremos ofrecer a Dios por todas las personas que están sufriendo por esta enfermedad, también por los que tienen algún otro problema, ¿verdad? Ya sea en el aspecto económico, espiritual, psicológico. Vamos a compartir este Santo Rosario, este video, a otros grupos de evangelización con la finalidad de que, pues, sean más, seamos más los que recemos. En el grupo de Supercatólico TV agregué, también en mi Face, lo que es un archivo que hice con un formato para el rezo del Santo Rosario. Todos los días trataremos de rezar el Rosario a las 7. Una disculpa que nos atrasamos hoy un poquito. Pero bueno, vamos a comenzar ya con el rezo del Santo Rosario y, pues, vamos a meditar los misterios que corresponden al día de hoy, ¿verdad? Bueno, si tienen ahí su hojita, si no, pues, seguimos con las oraciones, ¿verdad? Muy bien. Bueno. Introducción. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Libra a un Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios. Y mi boca proclamará tus alabanzas. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados. Y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus cielos y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh, Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para guardar siempre el bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En las peticiones, como dijimos, ofrecemos este santo rosario por todas las personas que están viendo este video, por todas las personas que están enfermos de esta pandemia del COVID, de la enfermedad del COVID, por todas las personas que en algún momento han sufrido algunas cosas, ya sea en el aspecto psicológico, ya sea en el aspecto espiritual o en el aspecto económico. También es importante mencionarlo porque debemos todos tratar de amarnos cada día más y de acercarnos hacia Dios siempre, ¿verdad? Bueno, entonces en este rosario te pedimos por todas esas intenciones, por las intenciones de cada una de las personas que están viendo este video en vivo. Muy bien, hoy vamos a meditar los misterios que corresponden al día viernes, que son los misterios dolorosos. Como primer misterio doloroso vamos a meditar la oración y agonía de Jesús en el huerto de Quexemarí. Meditamos, dice la palabra, y sumido en agonía insistía más en su oración, nos dice Lucas 22, 44. Jesús no tenía la necesidad de orar, pero quiso hacerlo para enseñarnos que tanto necesitamos hacerlo. Hemos de orar para no caer en la tentación, y si caemos, levantarnos del pecado. Me propongo hacer oración al despertar, antes de dormir y después de mis actividades más importantes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo pita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Medita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Bueno, vamos a hacer un canto, un canto a la Santísima Virgen María. Los que tienen su guía que les mandé ahí en el portal de Supercatólico TV, pues bueno, pueden seguirlo a través de esa guía. La canción que vamos a hacer, a lo mejor que vamos a cantar en este momento, es ¿Quién será la mujer? Me imagino que algunos la saben, ¿verdad? Vamos a escucharla porque el rezo del santo rosario sin duda alguna que se complementa con los cantos, ¿verdad? Con precisamente elevar nuestro canto hacia María Santísima. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? Poemas bellos de amor. Le rinde el honor, la música, la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre, el señor, el santo, al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios se enamoró. ¿Quién será la mujer radiante como el sol, vestida de resplandor? La luna a sus pies, el cielo en derredor y ángeles cantándole su amor. ¿Quién será la mujer humilde que vivió en un pequeño taller? Amándose y milagro, viviendo de su fe, la esposa siempre alegre de José. Todos cantando. María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que Dios se enamoró. Vamos a rezar el segundo misterio. En este segundo misterio, pues esta es nuestra misma petición por todas las personas que están viendo este rosario en esta transmisión en vivo, por todas las personas y por todas las personas que lo están viendo, ¿verdad? De tal manera que, pues estamos viviendo una situación un poquito complicada, ¿verdad? Por eso queremos unirlos en oración con todas las personas, ¿verdad? Con todos ustedes, nuestros hermanos en la fe. Y en este segundo misterio de dolor o doloroso, vamos a meditar la flagelación de Jesús. Entonces, Pilatos tomó a Jesús y mandó a azotarle. Eso está en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 1. Jesús quiso padecer la flagelación para la expiación de los pecados de deshonestidad que manchitan tantas flores juveniles, que roban la salud a tantos cuerpos y que ocasionan la perdición eterna de tantas almas. Huiré de todo acto y espectáculo que repugne la moral cristiana. Evitaré que los pequeños y jóvenes vean programas deshonestos. Esa es la meditación que nos trae esta guía que estamos utilizando para el Santo Rosario. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón esas ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era no en principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdonad nuestras culpas, preservadnos del fuego del infierno. Llevad al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Vamos ahora a cantar una canción muy bonita, titulada Te Vengo a Pedir. Te vengo a pedir, oh Madre de Dios, que ruegues por mí, que ruegues por mí. A nuestro Creador, te vengo a pedir, te vengo a pedir, te vengo a pedir, por tu intercesión, amar, oh Jesús, llevar a Jesús en mi corazón. Yo quiero crecer, yo quiero crecer, yo quiero crecer, en fe y oración. Yo quiero crecer, yo quiero crecer, yo quiero crecer, yo quiero crecer, la vida de Dios. Te vengo a pedir, oh Madre de Dios, que ruegues por mí, que ruegues por mí, a nuestro Señor. Continuamos con el rezo del Santo Rosario, vamos a meditar en este momento el tercer misterio doloroso, el tercer misterio doloroso que corresponde a la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 2. Si Jesús es el rey de las inteligencias y de los corazones, el rey que redime de la esclavitud del pecado a los individuos, a las familias, a los pueblos y a las naciones, seré valiente para profesar públicamente mi fe y para cumplir sin avergonzarme mis deberes de piedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, dulce, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa. Una muy grande pureza, te pedimos de corazón. Seguimos con este Santo Rosario, con las mismas peticiones. Agradecemos a las personas que tan amablemente se encuentran ya en las hadas. Todos los días trataremos de rezar el Santo Rosario. Están todos cordialmente invitados. Vamos a continuar con un canto entre cada uno de los misterios. Y esta canción es también muy bonita. Se titula Una entre todas. Ojalá que si alguien lo sabe, la letra, pues también nos acompañe con esta canción. Una entre todas fue la escogida, fuiste tu María la elegida. María, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo. Nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo. Nuestra Madre eres tú. Vamos a continuar con el rezo del Santo Rosario. Poquito a poquito, pues vamos a, con la gracia de Dios, pues a mejorar lo que es el sonido, ¿verdad?, de las transmisiones. Les agradecemos mucho y seguimos pidiendo este Santo Rosario por las intenciones de cada uno de ustedes que nos están viendo, ya sea en vivo o posteriormente. Y también te pedimos, Señor, como lo hemos hecho desde el principio, por todas las personas que se encuentran enfermas. Y en esta ocasión te vamos a pedir en este misterio doloroso, por este, pues por las almas de las personas que ya has llamado a tu presencia en estos días, sobre todo a las personas relacionadas con esta enfermedad, pero también a todas las demás personas que han fallecido en estos días. Vamos a meditar el cuarto misterio doloroso, que es el camino hacia el Calvario, llevando la cruz a cuestas por nuestros pecados. Y Jesús, cargando su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario. Nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 17. Y meditamos. Hemos de llevar nuestra cruz, hemos de padecer tristezas y dolores. Nos será difícil caminar entre penas y trabajos. Tendremos nuestras caídas y no nos desanimemos. Dios lo permite para que pensemos más en la vida eterna que nos espera. Pidámosle que no nos dejemos de quedarnos caídos. Al sufrir alguna pena, pensaré en lo que padeció Jesús por mí. Y cuando sea demasiado el sufrimiento, te pediré que él sea mi sireneo. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, pero no esas ofensas, como también nosotros, pero damos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, generes de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio y ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, empárame, gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Vamos a hacer otro canto a María Santísima, ojalá que lo sepas y nos acompañes. Este es más conocido, ¿verdad? Se llama Junto a ti María. Junto a ti María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Madre, Madre, gracias Madre mía por llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias Madre mía por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Madre. En este quinto misterio vamos a meditar precisamente acerca de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Señor, seguimos pidiéndote, Señor, por todas las personas de esta pandemia que están sufriendo, te pedimos, Señor, por las personas que están sufriendo física, espiritualmente o económicamente también, para que los bendigas, los socorras y los ayudes. La meditación que nos trae esta guía es la siguiente. Lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Nos lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 18. Jesús muere por ti. Mírale bien. Tiene sus manos clavadas para no castigarte y abiertas para abrazarte. Tiene sus ojos cerrados para no confundirte y abiertos para mirarte amorosamente. Sus labios se cierran para no clamar venganza y se abren para perdonarte. Besaré el crucifijo al levantarme por la mañana y al acostarme. Cuando me llegue alguna tentación, apretaré el crucifijo de mi rosario o el que llevo en el cuecho. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Venga tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Venga tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era de un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, dulce Madre de misericordia, en la vida y muerte amparamos Gran Señora. Hemos terminado nuestros misterios, vamos a pedir por las intenciones del Santo Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Beita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de gracia, dulce Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Dios te salve María, hija de Dios, Padre. En tus manos encomendado nuestra fe para que lo ilumines. Llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa de Dios, Espíritu Santo. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, templo, trono y sagrado de la Santísima Trinidad. Virgen concebida sin culpa original. Llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, reina y madre misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora y abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a meditar y contestar las letanías. En esta ocasión, pues, pusimos aquí las actualizadas porque el Santo Padre ha agregado nuevos elementos a estas letanías. Señor, ten piedad de nosotros. Repetimos. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad de un solo Dios, Santa María ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Misericordia, Madre Divina Gracia, Madre de la Esperanza, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre siempre virgen, Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Madre de la Misericordia Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de Eterna Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Digno de Honor Vaso de Insigne Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Alivio de los Migrantes Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado original Reina Asunta a los Cielos Reina del Santísimo Rosario Reina de la Familia Reina de la Paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Oración final Te rogamos Nos concedas Señor Dios nuestro Gozar de continua salud De alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión De la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de la tristeza De la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Te agradecemos Señora Que estés junto a nosotros Que seas nuestra intercesora ante tu Hijo Jesús Agradecemos a las personas que siguieron a través de este enlace El Santo Rosario Les comentamos que trataremos una disculpa Hay algunas fallas ahí A veces con el sonido Con la transmisión Trataremos de mejorar Para que llegue esta señal A alguien que guste acompañarnos A través del rezo de Santo Rosario Todos los días A las 7 de la noche Dios mediante Si alguna vez Pues Por alguna situación no podemos Trataremos de ponerlo en los avisos En el muro Para que así Lo sepan ustedes Lo antes posible Pero Dios mediante A partir del día de hoy No sabemos Pues trataremos De que sea por mucho tiempo Verdad No sabemos Cómo va a ser la situación Ante estas Cosas que están pasando Pero tenemos que confiar en Dios Tenemos que Alzar nuestra voz Con la oración Pedirle a María Santísima Estamos viendo Su imagen Que nos recuerda Su amor tan grande Hacia nosotros Entonces Rezar No sólo El Santo Rosario Como lo hemos hecho esta vez Sino hacer nuestras oraciones En la mañana En la tarde En todo momento Tratar de platicar Con el Señor Platicar con ella Exactamente igual Que como se platica Con cualquier persona Porque ellos No solamente son Como cualquier otra persona Nuestro esposo Nuestra esposa Sino que son más aún Son quienes nos aman De manera Tan grande Que no podemos entender Muchas gracias por todo Y les pedimos entonces Si son tan amables Pues que nos acompañen Las próximas veces Vamos a terminar Con un canto Que es el último Que tenemos acá Mi alma glorifica Al Señor Un, dos, tres Mi alma glorifica Al Señor Mi Dios Gócese mi espíritu Mi salvador Él es mi alegría Es mi plenitud Él es todo para mí Ha mirado Ha mirado La bajeza De su esclava Muy dichosa Me dirán Todos los pueblos Porque me ha hecho Grandes maravillas El que todo puede El que todo puede Cuyo nombre es santo Mi alma glorifica Al Señor Mi Dios Gózase mi espíritu En mi salvador Él es mi alegría Es mi plenitud Él es todo para mí Su clemencia Se derrama Por los siglos Sobre aquellos Que le temen Y le aman Desplegó El gran poder De su derecha Disperso A los que piensan Que son algo Mi alma glorifica Al Señor Mi Dios Gózase mi espíritu En mi salvador Él es mi alegría Es mi plenitud Él es todo Para mí Derribó a los potentados De sus tronos Elevó a los humildes Y a los pobres Los hambrientos Se saciaron Con sus bienes Y alejó de sí vacíos A los ricos Mi alma glorifica Mi alma glorifica Al Señor Mi Dios Gózase mi espíritu En mi salvador Él es mi alegría Es mi plenitud Él es todo Para mí Acogió a Israel Su humilde siervo Acordándose De su misericordia Como había prometido A nuestros padres Abran y Descendientes Para siempre Mi alma glorifica Al Señor Mi Dios Gózase mi espíritu En mi salvador Él es mi alegría Es mi plenitud Él es todo Para mí Gracias Muy amable Hay muchas personas Que nos están poniendo Comentarios Aquí a través De las redes sociales No podemos ver todos Porque como los compartimos A grupos Pues a lo mejor Hay algunas personas Que nos comparten Sus comentarios En los grupos De evangelización Pero agradecemos A todos ¿Verdad? Aquí nos pone Una compañera Nos pone Los que rezan El Santo Rosario Me han acompañado En los momentos De alegría En tribulación A él le he confiado Tantas preocupaciones En él siempre He encontrado consuelo Lo dijo San Juan Pablo II Amén Gracias Carla Matú También a Monserrat Le pedimos Por las familias Sí Pedamos todos Por todas las familias Por todos los problemas Que estamos pasando Todos de una u otra manera Pero siempre hay Pues algunas personas Que están muy necesitadas De la misericordia Y de la ayuda De Dios Agradecemos Este enlace Que hicimos ¿Verdad? Y le recordamos Que mañana Dios mediante A las 7 de la noche Haremos nuevamente La oración Vamos a tratar De mejorar el sonido ¿Verdad? Para que Pues podamos Entre todos Rezar Ustedes en su casa Nosotros aquí Es una forma También De unirnos Como hermanos Para poder Pues rezar El Santo Rosario Que pasen Muy buenas noches Dios les bendiga Gracias por acompañarnos ¿Verdad? ¿Verdad?